Hola, hoy día vamos a germinar semillas de hiedra, esta enredadera famosa, ¿cierto?, cuyo nombre científico es Hedraelyx. Esta planta produce sus frutos agrupados y cada una de estas esferas contiene alrededor de 5 semillas como estas. Miden alrededor de 7 milímetros cada una. Y lo que vamos a hacer para comenzar la germinación es remojarlas en agua, al menos 24 horas. Así que las vamos a tomar y las vamos a ir depositando ahí. Ya pasaron las 24 horas, nuestras semillas se hidrataron, se nota que hoy hay un aumento de su volumen. Y lo que vamos a hacer a continuación es utilizar el ya conocido método Tupper, que consiste en poner nuestra semilla en un recipiente hermético con una servilleta o una toalla de papel humedecida. Esto también lo podríamos hacer directo a la tierra, si ustedes quieren, pero para eso hay que asegurarse de que la tierra esté completamente libre de insectos, hongos y semillas de otras especies que pudieran confundir nuestro cultivo. Esto yo lo hago aquí para que veamos cómo se va dando el desarrollo de la radícula que es el precursor de la raíz. Entonces lo que vamos a hacer ahora es poner nuestra tapita. Recuerden que para esto la tapa debe contar con ciertas perforaciones que ayuden a renovar el aire. Se mantiene la humedad, pero renovamos el aire. Pasaron ya 10 días desde que comenzamos a germinar esta semilla. Lo que hice sí, día por medio, fue chequear que se mantuviera la humedad. Cuando falta humedad, cuando se está resecando el papel, hay que agregar una cucharadita de agua para mantener el sustrato hidratado. Si se fijan, de las 10, el 100% germinó. Tenemos unas raíces más largas que otras. Bueno, lo que vamos a hacer es llevar estas semillas ya germinadas a tierra. Yo tengo preparado acá, donde las voy a sembrar. Así que, bueno, como saben, siempre mantener la raíz hacia abajo. En este caso yo voy a poner dos por bolsa, porque como me interesa que esta hiedra cubra un pilar, entonces si se mantienen juntas, mejor. Pues las voy a cubrir un poquito. Para que siga su desarrollo. Siempre es recomendable poner un letrerito en nuestros cultivos para saber de qué se trata, porque a veces tenemos tantos cultivos que se nos confunden. Y si no tenemos claro cuál es la forma de su hoja, no sabemos bien identificarla, mejor asegurarse con un pequeño letrero. Pasaron ya dos meses desde que comenzamos con la germinación de las semillas de hiedra. Aquí tengo uno para que veamos más en detalle. Ahí está su hojita. Perfectamente definidas. La hiedra es una enredadera que se da mucho mejor en condiciones de semisombra. La radiación directa todo el día le juega un poco en contra. Así que si quieren cubrir algún muro o algún pilar con esta enredadera, tengan eso en consideración. Resiste bien el frío. Y bueno, se dieron cuenta, es bastante fácil de germinar y comenzar su cultivo. Yo estas plantitas ya las voy a llevar a su lugar definitivo, preocupándome obviamente del riego periódico. Así que bueno, éxito en sus cultivos.